José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro, es el líder del cartel de Santa Rosa de Lima, CSRLEG, señalado como el principal huachicolero de Guanajuato y archienemigo del mencho del cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las autoridades están tras los pasos de este criminal y el pasado viernes 8 de marzo el elementos del grupo táctico de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Estado catearon la casa de la suegra del mismo. La vivienda está ubicada en el fraccionamiento Álamo Country Club en el municipio de Celaya, ahí aseguraron sobres de nómina con el sello del cartel de Santa Rosa de Lima. En el lugar encontraron droga, armas, dinero en efectivo y fotografías de nada más y nada menos que el líder del cartel. En los sobres en color amarillo con el sello del grupo vinculado al huachicol, había dinero y tenían escrita la frase Halcones Álamo, lo que comprobaría que El Marro le paga a pobladores por ahuyentar a los militares que llegan a la comunidad de Santa Rosa de Lima. El Universal difundió este 9 de marzo algunas fotografías inéditas de El Marro, en donde se le puede apreciar al lado de una misteriosa mujer, cuya identidad no fue revelada. Aquí te dejamos las fotos filtradas de El Marro. El Marro siempre ha cuidado mucho su identidad y hasta el día de ayer se conocían pocas imágenes de él, pero parece que poco a poco las autoridades irán descubriendo más sobre él o su paradero. ¿Qué opinas de las nuevas fotos de El Líder Huachicolero? Con información de AMI El Universal Fotografías propiedad de LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.